Tomar tus clases en línea será muy sencillo. Podrás ingresar desde cualquier computadora o dispositivo móvil. A continuación, veremos cómo entrar a tus clases, cómo ver las tareas y cómo entregarlas. Dirígete a la página classroom.google.com Ingresa con los datos. Tu matrícula, arroba unimontreer.edu.mx y contraseña, unimontreer. Tu matrícula la puedes conocer en tu credencial y tu usuario de AulaNet. Acepta los términos de servicio de Google. Después, en automático, te pedirá que cambies tu contraseña por una más segura. Procura utilizar una que te sea fácil de recordar. Da clic en Continuar y selecciona que tu función es como alumno. Te aparecerán las materias que estás cursando actualmente. Da clic en Unirte en cada una de tus clases. Clic en Enterado y dentro estará el link de acceso a tu salón de clases virtual. Tomarás tus clases en tiempo real, en el mismo horario de siempre. Dentro del salón virtual, deberás agregarte un nombre completo para registrar tu asistencia. Una vez iniciada la sesión, aparecerá la sugerencia de seguir con un tutorial de la plataforma. Te recomendamos verlo para conocer las herramientas disponibles. Dentro de la sesión, deberás mantenerte al tanto del panel de Collaborate. Este se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla. Este panel contiene el chat de la clase. Revisa que el chat se encuentra en opción Todos, para que reciba los mensajes de los compañeros y ellos puedan ver los tuyos. En esta pestaña, podrás ver a los compañeros conectados en tu clase o conferencia. En la siguiente pestaña, encontrarás los materiales que el docente pondrá a tu disposición, para la comprensión total de la clase. En la última pestaña, podrás encontrar algunos ajustes, como la foto de perfil, la cual te recomendamos que uses para que puedan identificarte tus compañeros y docentes. Por último, tienes dos pestañas con las que podrás interactuar en la clase. Para ver tus tareas y entregarlas al profesor, deberás dirigirte a la materia. Da clic sobre el menú, clic en la materia y después en Trabajo en clase. Aquí estarán creadas las tareas que tu docente dejó en clase. Abre una de ellas. Da clic en Ver tarea. Aquí te indica cómo entregarla. Y por último, puedes subir tu documento Word o PDF dando clic en Archivo. Recuerda subir tu tarea a tiempo. De lo contrario, cerrará y no la podrás cargar. ¡Listo! La educación en línea requiere participación activa de tu parte a la par que tus docentes. Y es mucho más de lo que aquí mostramos. De momento, es lo que necesitas conocer. Sigue explorando las herramientas del sistema y utilízalas. Cualquier duda, comunícate vía telefónica con tus docentes o directores. O envía un correo electrónico a mesadeayuda.unimotrer.edu.mx noch a la parte a la par que tus docentes o directores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.